Todos se han comportado pésimos el día de la boda, de subirse a las mesas, Brunel, se embriagó, tomó de más y no sabía. Et el Pozo se pronunció por primera vez después de celebrar su boda. La hija de Gisela Valcarcel envió un contundente mensaje a sus compañeros luego de su polémica boda. Estoy en una semana en la cual prefiero respirar hondo y no mandarle saludos porque todos se han comportado pésimo el día de la boda. El día de la boda, mi esposo y yo los hemos invitado para compartir y Edson no tuvo mejor idea, mi hermano del alma, que presentara a su pareja oficialmente y robarnos todo el show. La señora Yanet dice que ella es la que Cesar y hasta trípode llegó para grabar con ella. Brunela, que yo pensé que era pero súper la más correcta, la más lady de todas, se embriagó, tomó de más y no saben todas las imágenes que tengo de ella a Cotoet del Pozo. Señora, qué guapa, ha venido con su tripo de ahí. Mi querida Gugu, yo siempre pensando en el contenido. ¿Inconseguido? ¿Hasta hoy hoy está pensando en el contenido? Responsable. Siempre. El mío también, no puede ser, ahí está Cristian, Pamela, qué guapos. Papá Armando también está guapísimo. Hace un calor, hace un calor. ¡Hazú! Según Ethel, Janet Barbosa también tuvo un comportamiento cuestionable. La señora Yanet dice que ella es la que se salva, que ella se ha comportado pero digna y hasta trípode llevó para grabar. No he dicho nada hasta el momento ni del gusano ni de Edson encima de las mesas porque estoy viviendo un momento lindo. Ustedes me están diciendo que lo salude y si ya saben lo que han hecho para que me piden un saludo, manifestó Ethel Pozo. Sin embargo, la conductora indicó que todo es una broma, pero advirtió que ella realizará lo mismo en la boda de Brunella Horna. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.